Y la calle Antonio Herrera, ubicada en el barrio La Comuna, en el noroccidente de Iquito, se encuentra en mal estado. Los vecinos solicitan a las autoridades que la vía sea intervenida para evitar así accidentes. No es la primera vez que una parte de la calle Antonio Herrera presenta problemas, pero en esta ocasión los vecinos aseguran que no han tenido una respuesta oportuna de las autoridades y cada vez la calzada empeora y se hunde más con el pasar de los vehículos. Ya vinieron hace que será unos ocho meses, pero solo nos dejaron a medio, medio, pero ahora ya por la lluvia se hundió. Y eso mismo estamos haciendo la petición que nos ayuden porque es muy peligroso. Los moradores del barrio La Comuna, ubicado al noroccidente de Iquito, han colocado una cinta de peligro para alertar a los conductores del hundimiento, pero no ha sido suficiente. Se han registrado accidentes en el sitio por el mal estado de la vía. Sí, yo mismo me caí una vez, aquí hace no mucho tiempo, unos tres meses ha de ser. Tenemos el problema permanentemente de este hundimiento, no es de hoy. Vienen y hacen arreglos superficiales, pero en sí, en el fondo hay algún problema. El temor de la comunidad es que por la acumulación de agua y al ser una calle bastante transitada, se origine un hueco profundo. Incluso las viviendas cercanas al daño podrían ser afectadas. Ya le medimos, tiene dos metros de ancho y tres de largo. Y pues dentro ya le ponemos que está fucucho, entonces cualquier cosa puede pasar. El pedido es que ya esta semana que viene, pues que por favor ya nos vengan a arreglar esto. En este sitio corren riesgo tanto peatones y conductores. Por ello el clamor de los vecinos es que la autoridad competente realice una intervención urgente. Informó Pris y la cadena.